No pasaba nada, nada bueno, por lo menos. Escena 2, voy así de rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Juanito siempre se preguntaba cómo podía cambiar su suerte. Pues su destino era ser arriero, o ser zapatero en el pueblo, o ser cualquier cosa que me lo motivaba. Un día la feria llegó al pueblo y con la feria llegó sol. Nos dejaban las carpas, la papallera, nos dejaban tocar los trompetes, pero nos dejaban entrar. Juanito vio que en la feria esta vez había algo distinto. Siento curiosidad, entró. Adentro entendió que cambiar la suerte no es cuestión de suerte, que estaba en sus manos y en su cabeza. Juanito recibió un bono después de jugar sol, para ir a comer lechona en la feria del pueblo. Y Juanito no solamente llevó su barriga, sino también su cabeza con un sol. Espera ansioso a la próxima feria, o el siguiente sol. Eso era el otro que ilustrado de Gamification. Creo que es un buen corredor. Básicamente comprar votos con tamales. Si los tamales están en producción y volvieron lo que volvieron las regiones de Colombia, ¿por qué no los tamales buenos de todo el mundo? Al pelo. Gracias.